El Santiago del Estero Mountain Bike Club, en conjunto con el Club Ciclista Olímpico de la banda, organizamos un rally, que es una competencia que une un punto con otro punto, no es por vueltas, que recorre lugares de aquí, de cercanías de la localidad de la banda, y que generó muchísima expectativa entre los bikers del medio, porque es una competencia que atrae a muchísima gente. Se va a desarrollar el día domingo, tiene 35 kilómetros de competencia, más unos 5 kilómetros de enlace, en total serían unos 40 kilómetros lo de la competencia. La alargada será el día domingo a las 8.45 aquí en el Club Ciclista Olímpico, 9.30 estaríamos largando ya la competencia definitivamente, así que bueno, 8.45 la concentración, la llamada y la toma de lista de los participantes, y a las 9.30 alargamos la competencia, desde el Club Ciclista Olímpico. La misma, nuestro club tiene una aplicación y tiene una página web donde ya se recibieron todas las inscripciones, no obstante, se pueden inscribir el día sábado de 16 a 20 aquí en el club, quienes todavía no lo hayan hecho. Sí, bueno, con la gente de la Asociación de Mountain Bay ya se venía charlando hace mucho, aparte gente conocida y amiga, y bueno, el Club Ciclista Olímpico lo que le estaba faltando era este buen condimento dentro de lo que se acerca al año de los 100 años del club, así que quisimos también tener una fecha en base al ciclismo, y aprovechando en esta un rally de Mountain Bay, y se viene trabajando hace mucho tiempo y también junto con la gente de Haciendo Caminos, que es una agrupación de gente que viene trabajando con nosotros en los partidos de básquet, de liga, y ahora también vamos a tener el agrado de que nos acompañen el día sábado aquí en el club, cuando hagamos la inscripción de los pilotos, de los chicos que van a participar, se les va a entregar hasta los 120 primeros unas gemeras, como la que está mostrando el piloto, y la gente de Haciendo Caminos va a mostrar todos sus productos, y también van a recibir donaciones para la tarea que ellos están encomendados. Esa es la idea primordial del Club Ciclista Olímpico, tratar de, aparte de tener los eventos que son característicos y de las disciplinas puras del club, que son ocho, también tratar de tener otras disciplinas, como en esta oportunidad el Mountain Bay, y siempre tratando de colaborar con gente que se encarga del desayuno, gente que se encarga con los llamados merenderos, con los comedores estudiantiles, con otras agrupaciones, y ahora con esta gente de Haciendo Caminos.